¿Recuerdas el evento caballeros divididos? Pues déjame decirte que otra vez se va a repetir Donde tú vas a escoger un skin de cada bando Y el bando que gane va a tener algo exclusivo de parte de su equipo Así que mercenario quédate en este video para que sepas acerca de esto Y decirte que sí, dependiendo del lugar que escojas Vas a tener una skin exclusiva Pero antes de empezar con este video Quiero presentarte al patrocinador que es GeekFreedom En su página podrás encontrar diferentes consejos De cómo ganarte cockpoints gratis y pases de batalla Así que oye, yo he hecho colaboraciones con páginas De que primero veo su contenido y después hago el video Así que yo te digo y te recomiendo Anda a su página web Y ahora sí comencemos con este video Dimitri vendido, mis papás son primos Pues bien mercenarios El día de hoy he venido con información del evento de esta temporada Quiero contarles de que les voy a explicar más o menos cómo va a funcionar Y también cuáles son las recompensas que nos van a dar exclusivas Para el bando que tú escojas Saben que yo no meto mucho relleno en mis videos Así que les voy a mostrar como principalmente las dos skins Les voy a mostrar la skin del bando azul Y la skin del bando rosado Así como lo estás viendo Van a ser dos diferentes bandos tipo caballeros divididos Va a ser esto un caballeros dividido 2.0 Pero bien, en la cual nos van a estar dando una cordita Dependiendo qué skin escojas Por lo que pueden ver Si es que escoges el lado rosado Te van a dar una skin de cordita negra Y si escoges el bando yo que sé Azul Te van a dar una cordita blanca Pues bien mercenarios Quiero contarles de que Aparte de esto Van a venir otras armitas Por así decirlo Armas ya recicladas Pero con el color adecuado de cada bando Por último también contarles de que Posiblemente Esta Echo Y la Kaling Car Vengan para las personas De que contribuyan más En los equipos que han escogido Tipo lo que fue caballeros dividido 2.0 Y por último parece ser No estoy asegurando esto Que el carrito que están viendo al último El de Battle Royale Va a ser el premio que se dispute Entre los dos equipos Para el cual tenga más puntuación Dale el carro Edmitri Tú haces estos videos sin fundamento Es puro clickbait Y me suscribo 50.000 veces Ey ey Cálmate Cálmate Quiero decirte que Todo esto que estoy mostrando En cierta parte Tiene un fundamento La primera es de que La Echo Y la Kaling Car Posiblemente Si sean para un marcador De todos los jugadores En general Los que tengan mejor puntaje Se van a llevar estas armas Y por qué digo Que el carrito Va a ser por puntuación Si no has visto bien la foto Ahí dice 3 a 1 Así que Los equipos que más vayan ganando Al final se van a llevar Ese pinche carro Que no sé para qué Lo van a querer honestamente Así que Simplemente eso Yo como creador de contenido Les voy a contar Cuál va a ser el equipo Que escoja Y va a ser La Cordita Blanca ¿Por qué la Cordita Blanca? Pues Porque sinceramente Yo quiero Por así decirlo Fingir que tengo La Cordita Espacial Y me la pelan No mames Sin nada más que decirles Yo soy Dimitri Y nos vemos En un próximo video Chao chau Cuídense Mercenarios No mames No mames Gracias.